En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un intenso incendio consumió totalmente un restaurante-bar ubicado en el Libramiento Sur de Morelia. A las 8.40 de la mañana de este sábado, los servicios de emergencia fueron alertados de que el restaurante con razón social Iguanas Ranas era consumido por las llamas. Unidades de Protección Civil, Estatal y Municipal iniciaron las maniobras para sofocar el siniestro. Bueno, a las 8.44 recibimos el alertamiento de un posible incendio en Libramiento y una de nuestras unidades, la 117, arribó y declaró el incendio en su fase libre, por lo cual se pidió la segunda alarma y llegaron aproximadamente siete unidades más, tanto del Estado como del municipio. La circulación del Libramiento fue cerrada de oriente a poniente para evitar incidentes y permitir que los bomberos maniobraran. A pesar de la rápida intervención de los corpos de auxilio, el restaurante, ubicado en un predio de mil metros cuadrados que no estaba en servicio, fue consumido en su totalidad. Bueno, es un restaurante bar, la pérdida es total, realmente desconocemos las causas, pero el material, tenía mucho material combustible, tanto en el techo como el mobiliario, madera, plásticos, todo lo demás, lo cual pues fue una rápida conflagración. Y teja, sí, madera y teja, algunas partes de concreto, algunas de herrería, pero ya está controlado, estamos trabajando 16 elementos de protección civil municipal, 19 del Estado y varias unidades de bomberos y Cruz Roja y la Policía Estatal y Municipal. La Procuraduría de Justicia Estatal determinará las causas que originaron el incendio, que no dejó víctimas que lamentar, pero sí cuantiosas pérdidas económicas. Con información de Sandra Sainz, informa Acuasar TV.